Eso la problemática es mucho más grande por todo lo que está generando y repercutiendo ya contra las mismas personas, contra los mismos chihuahuasas. Te doy un ejemplo, no estamos en contra de la migración, nosotros lo que buscamos es que haya una migración ordenada, una migración que no ponga en riesgo a las personas migrantes, porque consideramos que el fenómeno migratorio es algo inclusivo como derecho humano. El grave problema es que eso está tentando ya contra los chihuahuenses y la chihuahua se está tentando contra sus empleos, se está tentando contra su estabilidad y esto se puede convertir en un grave problema.